... Nos alegra mucho que la exposición esté aquí en la Corporación Cultural... ...tan cerquita de la gente, en las vitrinas, donde cualquier transeúnte puede pasar, detenerse... ...un gran retazo de la historia de nuestro país... ...los sueños de las bordadoras en relación a lo que se quiere que sea... ...el sitio de memoria de Egaña 60. ¡Gracias!